¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo la máscara de pestañas de la línea Lash Sensational Sky High de Maybelline New York en el tono negro cósmico 799. Esta máscara de pestañas promete un alargamiento sin límite y también un volumen completo con un pigmento negro intenso. Su cepillo es bastante flexible y leyendo en sus descripciones dice que es su primera máscara hecha para un volumen completo y auténtico alargamiento. Cepillo personalizado que extiende cada pestaña, fórmula con extracto de bambú y fibras para dar un auténtico impacto sin grumos. No se corre ni se cae hasta las 24 horas. Probado contra alergias, probado oftalmológicamente, adecuado para usarlas con lentes de contacto. En las instrucciones de uso dice que para mejores resultados sostengas el cepillo flexible contra las pestañas y extiendas desde la raíz hasta la punta repetidamente hasta lograr el volumen y alargamiento deseado. Acá pueden ver el cepillo, es bastante delgadito y efectivamente no se ve que salga grumosa la máscara de pestañas. Acá estoy aplicando la primera capa y puse en cámara rápida para que se haga más corto el video. Ahí pueden ver cómo se va extendiendo muy bien sin dejar grumos. Y wow, la primera aplicación me encantó muchísimo. Ahí pueden ver mi cara. Estoy totalmente sorprendida porque al igual que la primera, la que es de color rosa, pero esa es a prueba de agua. Esta no me bajó para nada, para nada el rizo de las pestañas. Y se ve bastante bonita. Vean, vean cómo se ve con solamente una capa. Con solamente una aplicación logré ese efecto. Para mí estaría súper bien y no puedo creerlo porque es una máscara de pestañas que no es a prueba de agua. Acá va la segunda aplicación. Y recordé que tampoco había aplicado en las pestañas inferiores y apliqué solamente una capa para que vean cómo va quedando. Y es que se ve tan bonita. Y acá va la tercera aplicación. Esto para mí ya es una exageración porque queda muy bien con la primera o la segunda capa. Pero vamos a probar cómo queda con la tercera. Aquí presiono los ojos para ver si mancha y no. Y seca súper rápido, no mancha para nada. Vean el alargamiento que le dio a mis pestañas. Se ven súper lindas. Se ven separadas. Se ven con volumen. Se ven largas. Se ven súper lindas. Me encantó este rímel o esta máscara de pestañas. Es un 10 de 10. Súper linda. Me encanta. La amo.